estamos respondiendo preguntas porque hicimos una edición de consejos individuales que es un subformato dentro del examen oral en el que la gente manda sus problemas nosotros vamos contestando uno por uno y bueno le damos un consejo una persona nos preguntó sobre algo sobre una relación, como que cómo mejorar varias personas dejaron ahí en los comentarios el problema que tienen con los papás cómo soportar a los papás cómo puede mejorar la relación con los papás qué sé yo, cualquier vaina pero todo iba como muy enfocado en que los padres los papás están muy tóxicos últimamente yo puse el ejemplo, lo voy a repetir aquí en Patreon yo tuiteé el 30 de enero los papás y que jaja, no te dije que estaba viviendo en la calle para no preocuparte una mamá huevada eso tuiteé eso porque bueno, yo pensé que eso era como medio algo que pasaba medio común no, no medio común sino algo que podía pasar en ciertas familias donde el hijo y el papá o la mamá están separados distancia, no sé qué claro pero la verdad es que el tuit tuvo demasiada respuesta tuvo mucha interacción tuvo mucha interacción y me di cuenta y me di cuenta que todo el mundo vive la misma mierda que es que los papás cada vez están más no sé si ladillas es la palabra pero cada vez es más difícil controlar o ayudar incluso ayudar a tus papás porque se convirtieron ahora como en los carajitos como en tus hijos como en tus hijos y eso viene desde una figura que bueno desde un desde un escenario en el que obviamente los padres y el hijo están separados cada quien está en un país distinto y qué sé yo el paso natural del tiempo también los hijos son los que ayudan a mantener un poquito la casa donde están los papás ya ellos están tranquilos no están trabajando no sé qué entonces la relación es como que el hijo tiene que estar detrás de estos padres para que se revisen una vaina que les molesta de salud o o que no les hace falta comida o la cagaron en algo o la cagaron en algo esconden la vaina esconden la mierda mi mamá o sea mi mamá es cómica pero no lo hace por lo hace como porque está acostumbrada pero a veces hace vainas como que no hoy no comí yo qué sé tu mamá tiene que comer me dio ladilla y yo como un niño que no quiere comer ya que yo pensaba tipo esto me pasa a mí y coño no para qué voy a hablar de eso si al fin es como medio revelar como algo muy 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 como muy personal todo el mundo pasa por eso todo el mundo está pasando por eso o sea bueno todo el mundo que más o menos tiene como una estamos como en nuestra generación donde somos treintañeros y nuestros padres ya son más de 60 como que van por ahí yo creo que yo creo que de nosotros creo que el que menos identificado se puede sentir con eso de repente eres tú tu mamá es muy joven sí creo que una sola vez me he hecho un susto médico que de verdad fue como que ay no medio se me inflamó pero tú querías una manita yo te dije no no me dijo medio apendicitis y yo mierda y me operaron y vaina y yo de sorpresa sí y yo como que yo estaba en México o sea tampoco pasa mucho o sea en ese momento no podía ir no tenía la facilidad de repente que sin duda pero este sí la verdad es que en mi familia también pasa ¿cuánto tiempo después te enteraste de eso? o sea pasó coño un tiempito después ¿qué es un tiempito? a las semanas ¿en serio? sí ah te escondieron así una operación un pedo claro porque se recuperó y dijo porque muchas veces la lógica es esa es como ¿pa' qué? así ya pasé claro pero por lo menos en el caso de tu mamá no comiendo también es una línea delicada no vayan a pensar que no come solo que un día le dio la línea no me entiendes manda una vaina un día no 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 lo que yo pienso es como que no no o es que le pasó algo y tiene que tener un tratamiento o sea para mejorar no 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 y no se toma las malditas medicinas o sea es como ¿en qué termina eso? ¿en eso estupeo? tú eres una mujer adulta pero entonces ya qué coño hace uno es como ese es el dilema ¿sí? claro o sea obvio yo creo que no pero hay algo ahí yo creo que tú dejas de ser adulto cuando eres más adulto claro lo que yo digo es que este camino de tu mamá le mandaron unas pastillas vamos a suponer tu mamá tiene 65 años vamos a suponer ella no se las toma porque no quiere o después se le olvida tú estás cuidándole la salud a ella sí y además te hace creer que no pero si yo me estoy tomando ese pedo o sea yo estoy bien yo perdón pero eso eso te puede llevar a ti inequívocamente un camino en el que hemos hablado que creo que está en tu rutina de la gente que no deja morir a sus papás ¿no entiendes? claro uno nunca va a hacer eso nunca va a dejar exacto que es como que uy te puede empezar a llevar hacia un camino que es como evidentemente si a tu mamá le recetas medicinas coño tómatelas o sea y dile que se las tomen no estoy diciendo que no solo que estoy diciendo que hay un terreno ahí donde te puede llevar una bajada hacia el extremo cuidado de los padres por eso también existe mira la que me lanzó hijos ladillas con los papás también que el papá le dice coño pero ya basta claro es que me imagino bueno para no hacer este episodio enfocado en echarle miedo a los papás también hay hijos así hijos de mierda hijos que son que sí ladilla intenso que marido que haces ahí a costa o sea es como que coño pero déjala en paz hijos de mierda la mamá sí la mamá de esas mamás que parecen ya abuelitas ese mamá vale nomás una arepa no vale eso es chimbísimo y la mamá ay abuelo esa es ladilla pero ladilla como inmaduro hay un ladilla de sobreprotección que es más ladilla creo que es más común ese que es como que mamá estás bien cuéntame y te tomas y la mamá que sí cállate vete ya para tu casa vas a coger un día deja de llamarme a las 11 de la noche desde Miami yo estoy aquí en Caracas ya tú has visto a gente yo estoy aquí jugando caballo jugando un cigarro tranquilo es más me quiero morir sin duda me quiero morir y no me dejas no me dejas morirme estás todo el día encima de mí con tu mierda o sea eso puede pasar yo creo que hay gente que es así obvio